Mi mujer apanita, mi mamita está chula, que te quede cintura, me tenés la carita y se encuentra mentira Ahora, que tú y yo estamos solos, vamos a matar las ganas, de camino para la disco y terminando en mitad Ahora, que tú y yo estamos solos, vamos a matar las ganas, de camino para la disco y terminando en mitad ¡Vamos a matar, te voy a dejar de péndete! ¡Sácale chiva, ahí está! ¡Préndete en juego como un hater! ¡Sacúdete el suelo como si fuera tú, un hater! ¡Que tú debo estar bien, a la vez trinco! ¡Quítame esa cara de seña! ¡Esa cara de mi melectual! Y si yo quería que te voy a apretar con la vacuna Que te cuentan como un chiste, bella Señorita, que te cuente, porque yo sé que tienes que entrar Y a la abdominal, para probar Como fiesta, para tomar, que va a durar, como palestino Yo sé que a ti te gusta, me pongo en la vida Pero el reguetón se te quede con los intestinos Porque bajo de la pula es como un subací Y me sacan un peinio traíno Ya tú sabes, la palabra de mamá No me voy a apretar con la paz Para dar que yo te voy a vivir No sé, pero también quiero conseguir En el mundo de Egipto Y tú te viste a mamá, soñar como Brasil Tú te viste a mamá, soñar como Tito Y tú mi vida me ven y se les hace más Y tú sabes, tú conmigo no te voy a vivir A la TV, te, 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 salte En el closet, te, escapate Cúlcate, te, te, esmalte Deja de grabarte Que no me bajaré tratarte Dejá, te ponte, ay, te, prende Te saca de chispas al instante Métete en el cuore como un like Te salúdete en tu cuarto como si fuera un swiper Que no eres nadie en el abierto Y se te va a ir Métete en el cuore como un like 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 No te has sentido para la suya Te baila tu vigor, súbete aquí a nacer para que sí me da Te baila tu vigor, súbete aquí a nacer para que sí me da Te baila tu vigor, súbete aquí a nacer para que sí me da Te baila tu vigor, súbete aquí a nacer para que sí me da Te baila tu vigor, súbete aquí a nacer para que sí me da Te baila tu vigor, súbete aquí a nacer para que sí me da yo la pongo revuelta a la desciaza quiero ver que tú me quedes de mi encuerda con la música en la morda pero la linda que va a ser tu mujer siempre se inventa yo la pongo revuelta mujer me deja verte en el cuerpo de tu hombre me parece 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 si la chica 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 se fuga conmigo que baja un break y se pone tijudar pa' ninguno que no va prégate que te voy a soltar con el track con el track con el track si la chica baila pero se me caiga que su amiga traiga para no asociarla porque tú no me digo que te presentúa con el track con el track con el track con el track me parece 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 que te venga por el cue me parece me parece no fuimo hasta abajo Nos fuimos 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 hasta abajo